¿Qué tal amigos? Bueno, como ya sabréis a día de hoy, bueno, ya lo hemos estado comentando, pero sí que es cierto que sale el tráiler, la promo, una vez que ha terminado Sálvame a las 9 de la noche, sale la promo en Netflix del nuevo Sálvame, que además se va a llamar igual, pero con la diferencia que el acento, la tilde irá en Sálvame. Precisamente ahora, ahora, espero que Belén Esteban no lo cambie, porque ella siempre había dicho, estoy en Sálvame, y que siga diciendo Sálvame, no vaya a decir ahora Sálvame, ahora no lo vaya a decir bien, ahora ya se llama Sálvame, así que ahora nadie le puede decir a Belén Esteban que hable mal, ¿vale? Bueno mi gente, vamos a ver la promo, la promo no tiene desperdicio, yo sinceramente estoy flipando, de verdad estoy flipando con que Netflix, nada más y nada menos, haya hecho con esto. Yo entiendo que es un programa que ha funcionado muy bien, que hay gente que queda huérfana, entiendo que hay a lo mejor 200.000 seguidores que sí podrían ver este programa, porque no todo el mundo tiene Netflix, y que sí lo va a apoyar, pero creo que va a tener el recorrido que va a tener, es decir, que esto va a durar, pues, no sé, X programa, yo no le voy a dar, o yo no le daría mucha vida a un programa que primero es de pago, y aparte de pago, pues, bueno, ya sabéis cómo funciona esto, no es lo mismo un diario con noticias de última hora, aunque sean manipuladas, inventadas, ya me entendéis, cómo funcionan ellos, y otra cosa es con viajitos y otras historias, un Sálvame distinto, ¿no? Entonces yo creo que aquí falla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el tráiler que no tiene desperdicio, que es un poco como la ilusión de continuar de algún modo, ¿no? Bueno, deciros que todo lo que se ha grabado me da la sensación, por lo que he visto, de que no ha sido en Sálvame, decir que esta promo se ha hecho fuera, es verdad que sale un pulpillo, pero no sé si Abel, Abel, el T5 tampoco es que sea en plan, evidentemente no va a permitir que Netflix grabe allí, pero a lo mejor sí le habrá dicho, oye, llevaros el pulpillo, que aquí ya no hace nada, la verdad, ¿no? No os quitáis un peso de encima, ¿no? Pues sí, quizás que hayan entrado las instalaciones para llevarse el pulpillo, ¿por qué no, no? Pero ya está, ya está, del resto se ha grabado en instalaciones bastante bonitas, bastante modernas, y bastante acogedoras, ¿no? Bueno, juegan con todos los detalles, no sé si os habéis enterado, lo voy a echar para atrás, ¿no? Bueno, si veis aquí, no sé si recordáis, no sé si Nacho Polo le puso los cuernos a Víctor Sandoval, y él va con una especie de cabeza de ciervo, ¿no? Como simbolizando los cuernos, si os fijáis juega con todos los detalles, aquí lleva Belén y Esteban todos los productos que ella tiene, que son varios, patatas, gazpachos, en fin, lleva ahí todo su arsenal de productos que ella comercializa. Esa, ¿eh? Pero esto que... María Patiño y Terelu llevan algo que le simboliza a ella, que era recoger su cuadro de Sálvame, no sé, o sea, desde el 5, no sé si realmente esos cuadros han sido retirados, porque sí que es cierto que Terelu a lo mejor tiene una pequeña posibilidad en el futuro volver, a lo mejor en fiesta, dentro de un tiempo, sí que es cierto que Terelu podría volver, porque el tema campo siempre ha gustado mucho en Telecinco, siempre, ya sea porque te guste o porque estás en contra, pero sí que es cierto que siempre se ha visto con buenos ojos, ¿no? Entonces, o siempre ha atraído el público, insisto, para bien o para mal, igual que hemos estado hablando de Ana María Aldón, como Marina Esnal lo explicó en una pasión, cuando Ana María Aldón estaba, eso subía, y luego entra en los comentarios de YouTube, en los meses eso que estuvo en contra de Terelu a Cano, y era como que, ay, que se vaya ya esta mujer de la tele, sí, que se vaya ya esta mujer de la tele, pero cuando ella salía en pantalla, la audiencia subía, cuando ella esa semana no estaba, por lo que fuera, la audiencia bajaba. Entonces, lo que os digo, con los campos sucede un poco lo mismo, ¿no? Si están en los programas, un poquito sí que sube, y bueno, no sé si ese cuadro es una réplica, o es el cuadro real, porque le han dicho, oye, os vamos a hacer un caloto a corredera, llevároslo, si queréis. Y bueno, lo más representativo para aquí, con Andrés, pues será el Pulpillo, pues seguramente, era el que daba las bombas aquí arriba, pues le viene como anillo al dedo, sinceramente, ¿no? ¡El Pulpillo! ¿Qué pone ahí? Please, please, de Intercom. ¿Qué tendrás que dar al botón? ¡Hola! ¡Ay, hola, hola! Yo os he visto. Hola, ¿qué tal? Mira qué pasada, qué bonito es esto. Hola, hola, ¿qué tal? Atención, porque hemos venido aquí, compañeros de Netflix, para quedarnos. ¡Ay! Bueno, 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 en mi opinión, en mi opinión, yo entiendo, en mi opinión, yo entiendo que esto lo hacen un poco, evidentemente, si yo, por ejemplo, mañana hago una colaboración con alguien, pues yo empoderadamente, pues me pongo, oye, que de hecho hay algo ahí hablado ya con alguien, con algún compañero, es tema de reality simplemente, ¿vale? Un compañero con el que hace muchos años que lo colaboro, y vamos a hacerlo poquito a poco, ¿vale? Y bueno, lo que sí diríamos es, oye, tal, que hemos venido a quedarnos, que nos vamos a quedar con los reality, que lo vamos a petar, pues claro, también me pondría así, ¿no? Es un poco una carta de presentación, ¿no? Entonces entiendo que, le hice a los compañeros de Netflix a llegar, hemos venido para quedarnos, esa es su ilusión, su ilusión es que funcione, y evidentemente, ¿por qué no? Echar 3, 4 años buenos, ¿no? Ellos son conscientes de que van para X programa, pero bueno, tienen la ilusión, al menos en el trailer, de, oye, hemos venido para quedarnos, eso sería lo ideal para ellos, otra cosa es que eso funcione, que insisto, no creo, no creo, a no ser, que hayan bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo su caché, pero estar viajando por Latinoamérica, constantemente, la estancia, no solo de los 8 colaboradores, sino de todo el mundo que va con ellos, de cámaras, redactores y tal, guionistas, ¿quién paga eso? ¿vale? ¿Quién sostiene eso para que sea beneficioso? Pues Netflix está acostumbrado a tener series y programas que son vistos por miles y miles de seguidores, estamos hablando de algo que solo va a, que sí, que Netflix lo intentará retransmitir, para toda Latinoamérica que hable de forma hispana, pero realmente creéis que eso va a tener eco en la sociedad de allí, gente que no se conocen, cosas que hablan entre ellos, ¿no? Es cuando ves un programa latinoamericano, que entre ellos bromean de su vida personal y no la conocemos, pues no me hace gracia, porque no la conozco, ¿no? ¡Cerveza! ¡Hay jengibre! Oye, no ensuciar el suelo que está súper limpio, me sé todos los capítulos, marcó historia en mi vida y en alguien de mi familia, ¡Rebeldes! ¡Rebeldes no, tío! Eso es élite, madre mía. Una matina. Madre mía, madre mía, ha quedado fatal, desde luego. Misono alzato. ¿Qué? 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 Otra cosa. Pero qué fanta... El cuadro lo ha dejado un poco ladeado, pero bueno. Así es esta. Gazpacho, salmorejo, patatas de churrería. Bueno, 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 para un premio. Bicionario salva, me tenía, tenía, eh, chelo. Que nos dan al lado de la casa de papel. Toma, guapetona, patatas pa' ti. ¡Ahí va ahora! Y los gazpachos no os lo tiro porque os abro la cabeza. La música no vaya a ser que tenga copy. Bueno, ahí estaría un poco el final entre ellos, ¿no? Próximamente, en Netflix. Y decían que esto se acababa. Bueno, yo no creo que esto tenga mucho recorrido, mi gente. No sé vosotros qué pensáis. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario después de ver el tráiler. ¿Creéis que va a funcionar este nuevo Sálvame llamado Sálvame, que ahora por fin Belén Esteban se lo va a poder pronunciar correctamente, como ella siempre lo decía. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.